Tengo el momento de darle la bienvenida y saludar con muchísimo gusto a la presidenta municipal de Pochutla, Saimi Pineda, que sabemos que también se trata de una población muy cercana a Huatulco, estamos hablando de 50 minutos aprox, y que además nos encanta conocer la colaboración que existe y la unión también en esta zona costera. ¿Cómo se encuentra? Bienvenida. Pues muy buenas tardes, primero que nada muy contenta de estar aquí en esta anfitrionía de nuestro amigo presidente municipal de Huatulco, el doctor Giovanni González, y también la invitación hoy de esta vigésima novena asamblea general ordinaria de las radiodifusoras y televisoras de esta red educativa y cultural de México. ¿Y qué representa también para Pochutla? Pues estar presente, como bien mencionamos, en esta red, que además reúne a televisoras educativas y culturales de todo el país. Aprovechar esta gran oportunidad porque son más de 70 radiodifusoras que están hoy aquí justamente en Huatulco y que mañana estarán conmigo en Puerto Ángel. Puerto Ángel porque también, bueno, compartimos el Pacífico mexicano, pero tenemos un escenario paisajístico impresionante, somos la punta más saliente del Pacífico, lo que nos permite poder avistar la ballena jorobana que ya hemos tenido ya presencia de ella. Y bueno, mañana con una gran sorpresa de poderles también demostrar la gastronomía que tiene nuestro querido Pochutla y que Pochutla no solamente es un espacio de comercio, sino que también es un espacio de aventura, de coturismo, 10 playas, pero también tenemos la zona de los cafetales, en la zona de Cafetitlán, de los Naranjos Esquipulas, de Unión de Guerrero. Sin lugar a dudas, un trabajo harto también para unirse a esta cadena de promoción turística que se realiza en Bahías de Huatulco y que también comprende a Pochutla. También es importante recalcar eso, los trabajos que se están haciendo hasta este momento para poner en el mapa a Pochutla. Así es, fíjate que nosotros desde el principio de nuestro gobierno nos propusimos que una de las políticas importantes que teníamos que apuntalar era el destino turístico como tal. Si bien es cierto, somos únicos porque no ofrecemos tanto como Huatulco o como Puerto Escondido, pero tenemos espacios tan maravillosos como Cipolite, la playa nudista de México, como Puerto Ángel te encanta, como Estacahuite para ir a esnorgeliar y a bucear y que ahora nosotros iniciamos con una promoción turística y que ahora yo agradezco al secretario de Turismo, el maestro Juan Carlos Rivera, porque nos está ayudando ahorita con un promocional, el primer promocional que un gobierno del Estado hace para nuestro municipio. Nosotros, cuando platicaba con él, me decía, bueno, ustedes ya dieron el primer paso, ahora nosotros es cuestión de arroparlos a ustedes como municipio y también para que la gente que nos vea a través de este espacio pueda conocer el escenario que tenemos y la calidez de nuestra gente, la comida magnífica. Y bueno, ya mañana se darán cuenta de todo lo que tiene nuestro querido Pochutla. Presidenta, también algo muy importante es que se han llevado una serie de actividades turísticas en diferentes playas y además actividades al rescate, en la limpieza también del mar, que es muy importante. ¿Y qué ha representado esto? Un trabajo arduo, un trabajo en equipo. Así es, fíjate que para que nosotros podamos tener gente que pueda visitar nuestras playas, también necesitamos recibirlos con playas limpias. En este año tuvimos a bien estar colaborando en Héroes por el Planeta para poder hacer la recolección de estos residuos sólidos en las playas, hacer educación ambiental con nuestros niños, niñas y jóvenes de las diversas escuelas, pero también un espacio que ahora, en el caso de Cipolite, tuvimos a bien tener los Juegos Nacionales del Surf, lo que nos permitió que ahora Cipolite se conozca como la Casa del Surf y que nos permita también que tengamos un producto turístico también deportivo y que más de 150 competidores se dieron cita en esta justa deportiva donde estuvimos albergados a 12 estados de la República, muy contentos de haberlos recibido. Esta colaboración es muy importante entre el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Quiero agradecer y felicitar y reconocer el gran esfuerzo de la CONADE, de la SECUDE, de Turismo y de todas las corporaciones de seguridad pública que nos permitieron también tener una playa segura y también a nuestros salvavidas, por qué no decirlo, porque también fueron parte importante de esta gran coordinación. También tuvimos la presencia de una chef japonesa que aún va a seguir llegando también a nuestro municipio para fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios turísticos y que también toda esta capacitación tenga que ver para poder dar y dar una buena atención a quienes visitan a nuestro querido municipio. Grandes las oportunidades para poder visitar San Pedro Pochutla y en este momento vamos a aprovechar, porque seguramente nos están viendo en diferentes rincones de la República Mexicana, a través de redes sociales también, invitar a San Pedro Pochutla a ese lugar mágico también de parte de su presidenta municipal. Pues yo los invito de verdad a que conozcan el corazón de la costa, San Pedro Pochutla, que tiene mucho que ofrecer, no solamente playas, tenemos cafetales, tenemos una gastronomía excelente, los mejores mariscos, así que ustedes pueden visitar a orilla de la playa, degustar un buen caldo de camarón, un caldo de pescado, unos camarones al mojo de ajo, en toda la zona de playa y bueno, siempre recibirlos con los brazos abiertos, visiten Cipolite, la playa nudista de México, visiten Puerto Ángel, Puerto Ángel te encanta, que es históricamente uno de los puertos más importantes a nivel nacional por el traslado del embarque del café, pero también visiten Estacahuite, Salchi, Cuatunalco, Tembo, La Mina, La Boquilla, y bueno, mucho que ofrecer, Zapotengo, que es un espacio también ecoturístico. Los invito a nombre del gobierno municipal, que dignamente encabezo, a que vayan a San Pedro Pochutla, el corazón de la costa. Presidenta Municipal, Saimi Pineda, un gusto platicar con usted y además conocer un poco más de las actividades que se realizan en esta comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros e invitarnos a San Pedro Pochutla. Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla, 2019-2021. Gobierno con valores.